Sus señores de Michoacán Días, salimos salidores Al mirar a la emoción se va Trae, huelico con una silla Que se cuero plata y marfil Y, dos pisolas haciendo Para que el vieleta reza Que viva mi tierra Michoacán Quieres me echar a una fábrica Que el poco dorado ha que estallar Cortaba en su poco el huracán Oh, 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 oh Las montañas y valles En mi cocotruzo melón Y en cada pueblo que paso Dejo vivo siempre un amor Oh, oh, oh Donde encuentro un resuelto Que de frente quiera pelear Oh, oh, oh De mi sol y machete Por mi suerte yo he dejado Que viva mi tierra Michoacán Quieres me echar anda para brindar Que el poco dorado ha que estallar Volcaba en su poco el huracán Siempre buscando aventuras Voy de eso soy todo ciego acá Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quieres me echar anda para brindar Que el poco dorado ya se va Montado en su poco el huracán Que viva mi tierra Michoacán Quieres me echar anda para brindar Que el poco dorado ya se va Montado en su poco el huracán Vueltecita 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 En mi